Tú eres la razón de vivir Señor, tú eres la razón de mi existencia ¿Por qué no lo dices hoy en estos momentos Señor? Gracias por la vida que me diste Una vez más estoy aquí Para decir la gran verdad Escucha bien que es para ti Y entiende que al fin la realidad Nada es mejor que conocer Esa razón para vivir Ahora mismo puede ser Y tu poder podrá sentir Su poder ¡Lavanta tus manos! La gran verdad de este mundo Es Jesucristo Que por amarte tanto quiso Así sufrí La realidad de esta vida Es Jesucristo Quieres la vida y la razón Para vivir Para vivir ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Él nos ha traído Y porque Él vive en nosotros Él vive en ti A su nombre A su nombre A su nombre Y Él vive en mí A su nombre de gloria Para ti mi Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Nada es mejor Nada es mejor que conocer Esa razón para vivir Ahora mismo puede ser Y su poder podrá sentir Y su poder podrá sentir La gran verdad de este mundo Es Jesucristo Es Jesucristo Tienes la vida y la razón Tienes la vida y la razón Para vivir Para vivir La gran verdad de este mundo La gran verdad de este mundo ¿Quién es? Es Jesucristo Que por amarte tanto quiso Que por amarte tanto quiso Así sufrir Así sufrir La realidad La realidad de esta vida Es Jesucristo Es Jesucristo Quieres la vida y la razón Para vivir Para vivir Gracias por la vida Que nos diste Señor Gracias Jesús